Bueno, acá estamos en la esquina de Juan Amanso, Paunero y Arbuero, librería creativa y bueno. Bueno, un rubro realmente que le han pasado mal con el tema de la pandemia, ¿verdad? Como muchos otros. Y el año pasado sí, estuvo muy 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 parado y bueno, ahora de a poquito posiblemente se empieza a reactivar un poquito más, así que... Bueno, hay más movimiento en esta esquina, ¿no? Entonces... Ahora hay un poco más, sí, el año pasado nada, muy poquito. Este año hay un poco de movimiento, hay más gente en la calle, chicos que vienen a hacer al colegio alguna... Un poco más de vida. Un poco más de vida, exacto, sí. Ahora como comerciante y como librería, ¿se venden? ¿Qué artículos se venden? ¿Cómo están los precios? Y mirá, los precios aumentaron bastante, en realidad del año pasado a este, muchísimo. Pero, y bueno, pero la gente igual tiene que comprar y compran la segunda marca, ¿me entiendes? Bien, se pasó entonces, claro. De la primer marca pasaron a la segunda y el que estaba en la segunda pasó a una tercera marca, a una alternativa. Pero bueno, pero se sigue vendiendo dentro de todo. Hay venta, pero no lo que uno pretende para el... ¿Es suficiente para mantenerse a flote? No, 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 no. Tenés que sacar, hay veces, hay meses que tenés que sacar de tus ahorros para poder aguantar el mes y después hay otros que por el... Este mes, por ejemplo, bien, pero es el mes de full de librería, ¿me entiendes? Con respecto, hay que sacar también para pagar los servicios, ¿no? Sí, tenés que pagar todos los servicios habidos y por haber, ¿viste? O sea, la gente entiende cuando vos le decís que el precio aumentó y de pronto se le agarran un poco con el vendedor, ¿no? ¿Pero le explicás la situación? No, la gente ya me parece que estamos acostumbrados a los aumentos, uno atrás del otro, ¿viste? Estamos ya, eso ya estamos acostumbrados. ¿Tenés empleados a cargo? No, 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 no. Estoy yo solo. Bueno, es una, justamente, ¿no? Dentro de todo hay muchos que tuvieron que dejar a sus empleados sin trabajo, otros bajaron la presión directamente. Bueno, eso es lo que más o menos me salvó a mí, que no tengo que pagar a una persona que esté acá atrás conmigo. ¿Eso implica, bueno, mayor horas de trabajo y mayor responsabilidad para vos? Sí, sí, bueno, pero otra no te queda si querés comer todos los días, querés vivir todos los días, pagar tus deudas, como decíamos recién. ¿Respetá los horarios que tenías antes o te fuiste adaptando con los horarios de apertura? No, el horario, yo antes abría a las 7 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche. ¿Todo de corrido? Todo de corrido. Ahora estoy de 9 y media a 7 y media, 8, es el horario. El hecho de la parte de la librería, de tener artículos de kioscos, ¿eso también ayuda en posibles compras? Y sí, si todo te ayuda a hacer la caja diaria, te das cuenta, si no vendés kioscos, vendés librerías, si no vendés librerías, vendés impresiones, si no haces impresiones, bueno, cargas virtuales, que eso no deja mucho, pero ayuda que la gente dice, ah, tengo que comprar esto, y bueno, vamos allá que tienen cargas virtuales, igual al revés, ¿viste? Entonces eso te ayuda. El último y cortito, ¿cuántos años hace que estás? 32 años hace que estoy acá.